Soy Daniel Sánchez Arevalo y soy director y guionista, o guionista y director. Mi proceso creativo tiene mucho que ver con la soledad. Con encerrarme en mí mismo y forzarme a buscar dentro. Es un proceso bastante angustioso porque nunca sabes si vas a encontrar lo que estás buscando, porque realmente no sabes ni siquiera lo que estás buscando. Las decisiones que uno toma en el proceso creativo creo que no se toman realmente. Las ideas se acaban imponiendo por sí mismas. Cuando al final del viaje, al final de ese camino, encuentras una idea que te gusta, a lo mejor basta solo una, algo que te dé la pista para el siguiente día, para seguir avanzando. Yo solo me siento legitimado a hablar y escribir de las cosas que me tocan muy de cerca. Y para eso es fundamental vivir. Si no vives y no te ocurren cosas, siento que no puedo escribir. Aprender a ser feliz. Creo que la creación para mí tiene mucho que ver con eso. Porque a mí me interesan las pequeñas grandes historias y los viajes al interior de uno mismo. Entonces, el primero que tiene que hacerse, eso soy yo.